Nos vamos a Rocha El día de hoy vamos a recorrer Rocha Estoy saliendo de Montevideo hacia el norte de Uruguay Renté este auto Busqué por alto renta car Y tienes que darte el tiempo un poco de ir buscando Porque podés encontrar en el centro de Montevideo Renta car bastante económicos Y una cosa importante cuando pagas con tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito te descuentan casi el 20% que es el IVA Por lo tanto sale mucho más económico No hay tarjeta que usar efectivo Así que rentamos este automóvil Marca Chin, Chong, Pan, Chuchu No sé qué marca será Y es súper económico No sé, como 20 por litro Así que re contento con el auto No andes rápido De otra manera aquí no puedes andar muy fuerte Porque hay muchas cámaras Entonces si dices 60 tienes que andar a 60 Si dices a 75 tienes que andar máximo 75 Y lo mismo en algunas partes que te permite 100 kilómetros por hora Pero son súper estrictos Y la multa es muy alta Muy alta Entonces preferible no arriesgarse A salirse de las velocidades recomendadas Y otra cosa importante No debes tomar nada de alcohol Ni tampoco fumar marihuana A pesar que está legalizado acá en Uruguay Pero no fumar nada de marihuana Porque tanto la marihuana como el alcohol te multan Y la multa es altísima Así que aparte para las personas extranjeras Es un poco más complejo Porque te pueden extraditar Te meten dentro de la prisión un día Y es un choco Así que no hay que arriesgarse Si vas a conducir no manejes Porque aquí son muy duros con eso Y es un choco Y es la que voy a mostrarles ahora Aquella Y esta bandera es del Frente Amplio Que es una parte del área izquierda de acá en Uruguay Que estaba en cierta área Estaba muy posicionada Entonces de repente ves los autos con esa bandera En casa con esa bandera O esa que está allá No sé si se alcanzará a ver Que es blanco con celeste Que es blanco con celeste Que es la otra parte de Del lado de derecha De la parte política acá en Uruguay Y vamos llegando ya a La Paloma Que es parte de Rocha En esta época es súper tranquilo Poca gente No hay nada Toda la gente me dice que en el verano esto es lleno Lleno, lleno, full de todo Y nosotros venimos justo ahora cuando no hay nadie Así que por un lado Es bueno, tranquilo Pero por otro lado Compartes poco con la gente Porque Hay poca gente que conoce Pero la idea es conocer Como por ejemplo Esas cosas como el faro que están viendo allá ¿Qué es lo que están viendo? Como ya vieron en el video anterior La gente prepara el mate Fíjense acá Distintas hierbas Medio stand De puros Mates y hierbas de mate Hola Hola ¿Me puede ayudar con algo? Mira ando buscando eso Ay si no es lente no veo Perdona Se llama La Brújula La Brújula está acá Esa es Mandela La Brújula ¿En serio? Pasá esta calle En la siguiente entrada A la izquierda Unos 50 metros Perfecto Muy amable Pasá esta En la siguiente A la izquierda Unos 50 metros Muchas gracias Finalmente llegamos A La Brújula Hostel Vamos a ver Aquí está mi reserva Vamos a llamar Comisión Entonces Tira acá Y decisión Hola buenas Tengo una reserva ¿Una reserva? Si ¿A nombre de quién? Arturo Gallardo Ah si Una habitación doble Si Si ¿Alla? Si ¿Pasa? ¿Este es mi auto ya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Podéis ponerlo acá también Ya Hola ¿Qué tal? Tenía el documento acá Sí ¿Puede ser? ¿Qué tal? Mucho gusto Doctor Quiso La reserva De la doble Ah Está pronto Perfecto 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 El agua Es automático No tiene que Perfecto Son 20 litros Esto es tuyo Qué lindo ¿Cuánto tiempo llevas acá? Y acá hace 5 años Va a ser 5 años Que tenemos el hostel ¿Y partiste armándolo de a poco? De uno ya Sí No, de a poco Nosotros veníamos acá De vacaciones A esta parte ¿Ya? Y teníamos algo medio precario Veníamos con amigos Y eso Este Y Y después cuando decidimos armar el hostel Ya nos vinimos a vivir acá Hace 6 años Estuvimos un año Construyendo la parte aquella Toda nueva Que la construimos nosotros Y después estuvimos acomodando acá también Esta parte Si yo vi la foto Y vi esto Dije No Y todos los años Le hacemos algo nuevo Siempre estamos haciendo Leal Está Muy Muy lindo ¿Esta es la cocina? Sí Ah, perfecto Ah, digo Cuando hay 40 personas Hay otro movimiento Claro Sí Pero igual no se nota tanto Porque la gente se desparrama mucho ¿No? Para allá Ya Yo sigo con el pie Qué bueno Bueno, acá la cocina ¿De aquí a la playa ¿Cuánto Ves caminando? Ah, y acá es Media cuadra así Y una para abajo así Y ya ahí podés bajar Para allá hay más playa Y para allá también Esta playa más que nada Es preferida de los surfistas Porque cuando se dan las condiciones de ola Y muero una sola Bueno, perfecto Hoy está medio tranquilo Ya, perfecto Bueno, acá hay una sala de estar Con Con DirecTV Ah, buenísimo Y este Qué lindo Tú vas a estar Y arriba 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 lo fuiste construyendo tú. Sí, poco a poco. Buenísimo. Me gusta mucho. Y yo digo, no aprendí de construcción, pero era a lo que me hubiera dedicado si arrancara de vuelta. En la próxima vida. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Ya Sergio. Soy Clarito. Muchas gracias. No, por nada. Cualquier cosa. Listo. Salimos a recorrer un rato antes que se baje el sol y haya puesta de sol. Y no hay nadie para allá. Nadie es para allá. Y por ahí vienen dos mamíferos. Pero no hay nadie. Y en verano supuestamente está lleno de gente. Lleno, 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 lleno. Y ahora no hay nadie. Así que vamos a recorrer esto tranquilamente. Hay una zona que es la zona de surf. Que voy a ver si rentan tablas para mañana ir un rato a surfear. Antes de ir a seguir mi camino recorriendo. Pero está... Ah, y otro. La gente se mueve mucho así en bicicleta. Pero esto es la zona hippie que llaman Uruguay. Y llegamos a la playa y esto se ve así. Nadie por allá. Y para acá hay más gente. Miren. Pero el cielo está maravilloso. Y miren qué lindo. Miren qué bonito. Hermoso atardecer acá en Rocha, Uruguay. Bueno, estamos completamente solos ahora. Nadie para allá. Este hermoso atardecer. Dos surfistas ahí. Por ahí al fondo hay gente. Qué bonito. Bueno, con este atardecer, ya está Birra. Logramos llegar hoy día acá a Rocha. Mañana vamos a seguir recorriendo. Vamos a ir al norte de Rocha. Tiene unas playas bastante hermosas. Que quiero conocer. Y les voy a mostrar un poco del hostel. Que está muy, muy lindo. Lo más entretenido, como ya les mostré, estoy solo para allá. Y solo para acá. Porque esta no es la temporada fuerte acá en Uruguay. Me decía, y lo que les he comentado anteriormente, que en verano es todo lleno. Lleno de mucha gente haciendo deporte. Mucho surf atrás. Porque es como la área de surf. Me recuerda un poco a Montañita, en Ecuador. Que también es esta misma onda. Y el área de hippies, acá en Uruguay. Así que les voy a hacer unas tomas del hostel. Y vamos a seguir recorriendo mañana Rocha. 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 Porque estoy cansado con el conducir. Ya que tenéis que andar a 75 kilómetros por hora. Y en Chile, por ejemplo, nosotros andamos 120. Entonces los traslados demoran mucho más tiempo en recorrer. Y he recorrido mucho. Así que le hago estas tomas. Y mañana partimos de nuevo el día. ¡Gracias! 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 Mira, un matapaco. Te parece el matapaco de Chile. ¡Ja, ja, ja! ¡El matapaco! Cebolla, etcétera. Abajo. Te venís para acá y mira. Aquí está soñado, para cocinar, para compartir, esto es así, tiene la cocina, ahí, para comer, refrigeradores, aquí fogates que se hacen, mira poquilla, está notable, aquí hay un bar, que me decían el dueño de pastel, que se, en la noche del verano, está bastante lleno, no importa lo que la gente piense, si tú crees que vale la pena lucha por eso, hay un piano, una guitarra, mira, que notable, este es para acá, mira, aquí está eso, este es para acá, bueno, está ahí, para echarse a descansar, y esto es, así hay que ver, mira, lo compartí, caché, que lindo, se basó, hay directv, para ver los partidos, hay el teléfono, la radio, después se sigue para acá, hay un trayecto, y aquí subí al segundo piso, y me dijo que, él compró el terreno, y lo hizo todo, él con la señora, y el hijo, y aquí, es el que tengo en la casa, con mi lado, ¿no viste?, está eso, acá, 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 caché, se va a echarse, y de aquí, para allá, está la playa, y ellos viven ahí, ahí está la con de arrienda, y de acá atrás, y de acá atrás, y de acá atrás, y de arriba, y después, vamos a ir por acá, ahí la cancha volvió, me dice que el verano está lleno, sí, lleno, todo en el febrero, lleno, 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 y seguí para acá, acá está, caché, el set de herramientas, el gato estaría, ahí el mono, los dos, vuelto el loco, aquí, mirá, acá, y acá, que dentro se entra por acá, caché, está buenísimo, eso, ahora voy a recorrer el centro, y después, a la playa un reto, a la playa un reto,